Ya llevo casi como 5 años, yo empecé a estudiar cuando tenía 17 años, terminé como a los 18 y empecé a practicar ya a los 19 años, ¿no? Y a partir de esas épocas ya me ha ido gustando más esta carrera y le dedico mucho, le dedico todo mi tiempo, toda mi inversión es para esta carrera, mis viajes, todo. Es para poder seguir mejorando, ¿no? Para poder llevar a Perú un poco más al siguiente paso, ¿no? No solamente yo, sino quiero contagiar estas cosas que estoy logrando a los chicos que están egresando de las carreras de sumidería para que también tengan esa motivación y puedan seguir haciendo cosas más grandes, ¿no? Y después del Nacional, los dos primeros puestos iban para el Panamericano que fue en Brasil, en Bento González, que es además un lugar donde se hace vinos, ¿no? En Sierra Gaucha. Bueno, asistieron gente, sommeliers de Canadá, de Estados Unidos, México, Venezuela, Chile, Argentina, Perú. Más o menos fuimos como 19, dos por cada país. Ahí fue donde yo aprendí muchísimo porque estaba aprendiendo y estaba compitiendo a la vez con gente que tiene en esta industria del vino como 15 años. Poder aprender de ellos para mí ha sido demasiado grato. Y muchas técnicas, muchos tips de competencia, no solamente como para el servicio, sino de competencia, ¿no? Fue interesante, ganó una canadienza, Veronique Ribé, segundo puesto, Thiago Locatelli, de Brasil, y tercer puesto, Jean Cauble, de San Francisco, de Estados Unidos. Entonces, gente con mucho nivel. Yo quedé puesto 13, de 19. Espero para la próxima quedar entre los top 10. Definitivamente el cliente está aprendiendo. Lo interesante es que hay más importación. Se vende igual, pero se está vendiendo más caro. O sea que la gente está buscando cosas más interesantes, quiere aprender más. Sabe que la gastronomía peruana es una de las mejores. Y por ende necesita también uno de los mejores vinos, ¿no? Entonces, ahorita Perú también está en una etapa buena económicamente. Y eso ayuda mucho, ¿no? Para que el restaurante pueda tener una gran rotación de vinos de alta calidad, ¿no? Y de precios un poco altos, ¿no? La gastronomía está creciendo, pero el tema de vinos está quedando todavía en el mismo sitio. Entonces, tenemos que, junto con todos los sommeliers, pensar y ir a un mismo camino, ¿no? Para poder plantear nuevas cosas, ¿no? Los programas de vinos, ¿no? Yo creo que es bien importante porque no solamente es de tener una lista de vinos, ¿no? Y un documento de vinos, ¿no? O sea, vinos de Argentina, vinos de Chile, Malbec, Cabernet, Cirá. O sea, sino también hay que involucrarse un poco más, como por ejemplo en los wine flights. Por ejemplo, soy una persona que voy sola al restaurante, no me voy a tomar una botella de vino, pero me quiero tomar por lo menos unas tres copas de vino. Pero no quiero tomarme tres copas del mismo vino, sino me quiero uno blanco, un rosado y un tinto. Entonces, eso es poder crear un programa de vinos, ¿no? Poder poner diferentes variedades, jugar con el cliente, darle opciones, ¿no? Por ejemplo, abrir una botella de vino un poco caro por copa. Esas son cosas que la gente necesita, ¿no? Que los clientes quieren, ¿no? Una cava es importante poder tener como pequeños vacuum para quitarle el aire. Es importante sacacorchos de diferentes estilos, porque hay vinos un poco más, con corchos más secos que otros, hay corchos más largos que otros. Entonces, hay que tener todos los implementos, ¿no? Además de leer mucho, libros, sets de aromas, ¿no? Hay muchas cosas.